Después de que comenzaran los rumores de una relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, fue Silvia Pascal, madre de la actriz, quien los incrementó al declarar, yo creo que ninguna mamá estaría disgusto por tener ese yerno, que bueno que mi hija tenga a su a una persona como él. Ahora, Humberto Zurita se enfrentó a los cuestionamientos directos sobre este supuesto romance, y fue a través del programa argentino Mamás Felices, mismo que también se transmite por YouTube, que el actor habló por primera vez del tema. Solo te voy a decir que Steffi y yo estamos pasando un buen rato, estamos pasando un muy buen momento, comentó el actor en la entrevista, que será transmitida completa hasta el próximo lunes. Estas declaraciones salen a la luz unas horas después de que el actor fuera cuestionado por el mismo tema en programas como Ventaneando y que no haya querido hablar del tema. En un zafarrancho en el aeropuerto, Humberto Zurita dijo, rumores, yo no contesto rumores, y evadió la prensa sin contestar nada más sobre ello. Recordemos que tras la partida de la actriz Christian Bach, se le vinculó sentimentalmente con Kika Edgar, aunque siempre se mostró sin ánimo de buscar otra oportunidad en el amor.